Música Espechado o que no? Música Pesazo Dímelo a salir Música 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 Uy perdón Uy perdón Uy perdón Uy perdón No se ha visto Eso no ha pasado nada colega No ha sido Que me ha puesto nervioso ni nada Nada loco No dronean, están rompiendo ahí todo ¿Quieres que te abra? No, 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 estoy bien aquí Para que no me vean Muerto uno Bueno Si este aquí es la polla Tómalo Dale, dale, ahí Eh, las escaleras hay uno Ahí arriba, tira al C4 Tuyo, 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 tuyo Cuidao, cuidao, cuidao Pues no era tuya, lo siento No, no, ya veo que no Me cagaste, compañero, cabrón Mira esto abajo, mira ¡Ey, diablo! ¡Ese salió volando, loco! ¡Ey, tonto, loco! Qué raro, Andrés Sí, encherca, mira Sí, encherca, mira No, no se arremate Que tengo que venir a por ti ¡No, proqueton! De a la cabra, go ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Tiene otro, eh Mariconazo Toma Está bueno, hijo La gran puta ¿Tienes el Cedar? ¿Tienes el Cedar? Ahora sí, ahora sí No me he dejado ni una sola cámara, tío Si quieres ir por atrás, por el otro lado, por ahí, bueno, no, es cuando tengo una sala por ahí, aquí en ese, aquí en ese Estoy mal, yo estamos como que vas delante de mí, loco Si así no te he ramado, están caluros A tu ayuda, por eso yo ibi a muerte sin poder es Yo que sé tío, droneando o algo Ale, por aquí Bueno, aparecen en el toque Ya, ya, ya son todos ya son todo Aquí tengo uno Es Hash Y aparece, no le disparo Es Hash, entró, entró, entró Entró Kali, entró Kali Por aquí atrás, por aquí atrás Miren cámara A tu izquierda, bandito, a tu izquierda Sí, por ahí hay uno Ya lo sé, se le estoy marcando a la Valkyrie ¿Qué coño refuerza aquí, tío? Ups ¿Por dónde? ¿Por dónde? No lo sé, la verdad Arriba, asqueroso Bueno, el like hay cuando hay una trampilla Uy, loco Uy, loco Es que mis balas son de plástico, tío Yo disparo con espuma Vale Eso me ha dado la cabeza Eso Ya tenía, ya tenía cuatro días No, no, pero me ha dado la cabeza Está arriba del todo, está arriba del todo Está arriba del todo No, no vaya, no vaya, tranquilo Va a bajar, va a bajar Bajo, bajo, bajo Por bandito, por bandito, bajo Te va a entrar, te va a entrar O sea, Carlos, agáchate Agáchate y asomátala por dos Ahí, así Todavía me daba En plan, como lo hice antes Disparando al suelo y luego arriba Todavía me daba así Mira, mira, mira cómo ha ido el arma O sea Yo iba a hacer la misma mierda Yo iba a hacer la misma mierda, tío Qué cosa tan buena, ¿sabes? El animal Están aquí dos, ¿eh? Callos un poco Trago uno a la izquierda y otro a la derecha Andrés Tírese acá, ¿eh? Aguanta, aguanta, aguanta Se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto El otro está a nada Tírale pinchos ahí Recarga la principal, la principal, la principal Tranquilo, tranquilo, tranquilo Con calma ¡El animal! Te lo haces, loco, te lo haces Es que se cae bastante ahí, esperamos No tiene Shedax, el Shedax lo tenía la otra Está contigo en el baño el Shedax, ¿eh? Y tampoco te puedo mirar arriba Creo que está en Aya Está en Aya Sí, te tiene que estar plantando ahora Izquierda, izquierda, izquierda Sí, ha roto un cepo, ¿eh? Izquierda en la B, en B, en B, en B En la bomba B Está ahí, está ahí Le sales por el baño y le vas por el otro lado Ahí, agachada Va, a tu izquierda Agachada a tu izquierda ¿Del todo? Sí, saltas a tu izquierda del todo Pegada a la pared ¡Vamos, coño! ¡Coño! ¡Joder! ¡Qué buena, tío! ¡Tiene Shedax ahí! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¿Usted lo grabó, Maca? ¿Usted lo grabó? Estoy en directo, tío ¡Qué clipazo, loco! ¡Usted ve esa clima! No sé si yo me la verá como yo No, loco ¡Muy buena, muy buena!